Para un derbi todo es importante, como en cada partido, pero un derbi tiene un componente emocional también al margen claramente y lógicamente pues tenemos que llegar preparados a todos los niveles futbolísticos y emocionales porque un derbi no es un partido más en un partido más y debemos estar preparados para llegar equilibrados a competirlo de la manera que podemos hacer. Mira, cuando uno lleva este escudo, cada partido es especial para el entrenador y para los jugadores y mañana no es una excepción. En todos los partidos son muy importantes, así no lo tomamos los profesionales del Gran Madrid. Imagino un partido equilibrado, muy exigente, duro, donde hay que competir al margen de jugar muchísimo y donde mi equipo va a estar preparado. Un buen rival, un rival con un gran equipo asentado absolutamente ya en la máxima exigencia, con grandísimos jugadores y está claro que nosotros esperamos un partido de máximo nivel y tenemos que estar preparados para acompañar a esos máximos. Estamos en la situación donde aspiramos a lo que queremos, que es ganar la Liga y además centrados en un partido realmente atractivo, bonito y exigente como es un derbi contra el Atlético de Madrid en nuestro campo, donde estamos seguros que vamos a tener el apoyo y el empuje y la energía que el Bernabéu da en estos partidos al equipo, que sin ninguna duda va a ser muy importante. La dinámica del equipo, como antes he comentado a tu compañero, es buena y el equipo va a seguir creciendo, va a seguir compitiendo y va a seguir afrontando los retos que tenemos durante el resto de la temporada. Estamos bien clasificados en Liga, arrancamos bien en Champions y queremos seguir sumando en Liga y hacer posible tres en tres y mañana contra el Atlético de Madrid.